Y si te quieres ir, no te detengo Fue bueno mientras duró, pero esta historia ya se acabó Me hiciste feliz, no te lo niego, pero no queda nada, nada que salvar Adiós, te deseo lo mejor, que ya nuestros caminos no forman eso Que llaman amor, adiós Te deseo lo mejor, y que cuando miremos al pasado Pueda ser esa historia que hubiese contado Tal vez no tenía que pasar Y nos esforzamos por encajar piezas que no iban a entrar Y no, no te culpes, no es verdad Es solo que a veces muy tarde se entra en la realidad Adiós, te deseo lo mejor, que ya nuestros caminos no forman eso Que llaman amor, adiós Te deseo lo mejor, y que cuando miremos al pasado Pueda ser esa historia que hubiese contado No, 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 no Esa historia que hubiese contado Adiós, te deseo lo mejor, que ya nuestros caminos no forman eso Que llaman amor